Vivo Monday Night Raw, camino a Wrestlemania 39 y se ha complicado la situación para Bayley y compañía, puesto sus oponentes de Wrestlemania salieron a estómago contra estómago, Bayley to Bayley se va, uno, no progresan a dos, imagínate ahora que hay cierto nivel de cargas, no creo que Bayley se sienta muy confiada y pensar que ya trató de hacer trampa, no solo con las distracciones, otra vez, otra vez lo hizo, Bayley to Bayley otra vez se lo hizo compadre Bayley, falló el lazo, pero Rhea diciendo no, mujer, necesitas más que ese, ahí fue de cara contra la luna, se salvó de esas patadas, Bayley busca la separación y, 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 rodilla directamente al rostro de la pesadilla, Rhea Ripley Ay, 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 cuidado con esas tres señoritas, Bayley Mira, ya están tranquilas tomando sus palomitas de maíz, van a esperar Oye, pero por qué no se sientan en sus cabellinos que tienen más flujo y se pueden, no sé, relajar un poco más Lo mismo podrías decirte de la puerta acá y de... No, 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 no compare, no compare, no compare la madresa con la gimnasia No te oigo bien, ¿qué pasó? ¿Cómo? Eso, eres sordo Falló la patada, de frente, no lo consiguen, oh, al revés del codazo de Rhea, ha tumbado a Bayley Lo hace en su entrada, pero nunca deja de impresionarme como eleva la pierna, Rhea Ripley Ahora mira como la está deteniendo Bayley, Bayley vuelve a mostrar que realmente es una grande Hey, 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 Rhea está maleándose Lo hizo, so se flip La quiere llevar al esquinero, no lo logra, lo pensó demasiado Las patadas de Rhea Ripley nuevamente detienen la astucia de Bayley Sí, ese es el rostro que ella quiere usar para atemorizar a Charles O'Claire Ya está, ya está, oh, busca la crucepa ¡Ay, Dios mío! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso me fue lo que me dio! ¡Oh, el candado de la prisión! ¡Ay, Dios mío, lo va a hacer rendir! El candado de la prisión lo prendió de Dominic Pero claro, obviamente, oh, se salvó con la guardia inferior Dominic, esos días fueron muy duros para Dominic Días, días, estás exagerando, no fueron ni horas, pero bueno ¡Ah, tú siempre criticando! ¡Ey, no! Pero, señorita, ella no es su competencia, señorita ¡Wow! ¡Ay, cuidado con las otras tres! Cuidado que... La cota no estaba haciendo nada De nivelar cargas y como que... ¡Señorita, señorita! ¡Oh, Dios mío! Oye, que no podemos llevar la fiesta en más El control de daños disparó primero y ahora parece que van a pagar el precio No, 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 perdóname Yo vi como Lita se fue de boca ¡No, no, no, no! Se acercó, pero no hubo golpes ¡Ay, se descuidó, se descuidó! ¡Cuidado, Bayley! ¡Bayley! ¡No le des razones! ¡Cabezazo de Rhea Ripley! Ahora es el Riptide Esto es todo Lo siento, Bayley Lo siento Uno, dos, uno, dos, tres Ya conté, ya conté, ya conté Bueno, que lluevan palomitas de maíz Y que celebre todo el mundo aquí en Casita La victoria es para Rhea Ripley Sin embargo, como te digo una cosa, te digo la otra No creo que es la victoria más pulida de Rhea Y no creo que esta victoria, así como la ganó Va a impresionar mucho a Charo Pler Aquí yo hablando de vocal Mira, había ingredientes de sobra aquí por una o por otra Ya no estaba ni con ropa para entrar a André Ingrino A entregar un mensaje Y el mensaje lo entregó, no solo con su voz Sino también con sus acciones Y venciendo a una grande como lo es, Bayley Al mismo tiempo que apoyas el canal Emprendes tu viaje por el crecimiento personal Recuerda aprender del video y dejar un me gusta